Y mira cómo va, y mira cómo va a buscarla, ¿eh? Mira cómo va a buscarla, ¿eh? La mexicana se ha dado cuenta que ha empezado un poquito mejor a la boxeadora del sur de Madrid. Ahora buena izquierda, perfecta. ¡Uy! Ahí la conectó bien. Ahí la conectó perfecto. Hasta ahí la tiene ganada la ronda. Sí, yo creo que ligeramente. Ahora, sin embargo, ha empezado mucho mejor a la mexicana, ¿eh? Sí. Parece que ha recibido indicaciones. Mira, le está contando el árbitro. Eso quiere decir que la ha visto dañada. ¡Ahí está Rubius! ¡Totalmente loco! Porque además se está yendo con la ropa de Matkat en este patrocinio que estamos teniendo para la velada del año 2. Y se ha dado cuenta que estaba enfocado. ¡Madre mía! Bueno, me relajo. Madre mía. Buena derecha ahora de paracetamor, ¿eh? No se tiene que dejar influir por esa mano clara que el árbitro con buen criterio ha decidido darle una cuenta de protección. ¡Uy! Conectó ahí, mazo. ¡Y una mexicana que, como decíamos, había salido con mayor determinación teniendo en cuenta que probablemente... ...ya ha pensado en su esquina que había perdido el primer asalto y ahora está un poquito más activa. Ahora tiene que pasar un poquito, capear el mal tago. ¡Tá, tá, 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 tá! ¡Puff! ¡Puff! ya acá clave esta serie esta serie de hostias claves para ganar la segunda ronda claves este momento fue clave mira 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 acá pum 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 no amigo ya está si ahí es uy conjo pum 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 no ahí ya se fue la mierda le ha metido una muy buena y ahí dale ahí también conectó que pedazo de combate que estamos viendo jaime ugarte está a punto de finalizar el segundo asalto ay no míralo míralo hasta que la quería matar hasta que si el referee no la agarra hasta que se va pero a los pelos toma mierda el hijo toma mierda el hijo oye pobre juan guarnizo en una pelea no dios dos rounds para ari definitivamente ojo que para set amor está haciéndolo muy bien también pero siento que ha ido más agresivo ari por eso está ganando los rounds está yendo más agresivo más agresivo mira mira la serie puñetazos que le mete ahí la empujaron y no se dejó y dejó y en guerrerasa pero con guerrerasa y ahí pum mierda ahí la empujaron se levantó y empezó con los puñetazos una cosa increíble una cosa increíble de verdad mira esta serie de puñetazos que le metió no amigo ahí 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 por esto por esto perdió el segundo round este para set amor demasiados puñetes le metió conectados todos seguidos ahí ya la tenía ganada la pelea ahí ya la tenía ganada la pelea lo que se llama la media y corta distancia donde hay todos los golpes llegan porque tienes una percepción de que en cuanto claro recibes pero también estás en una distancia donde va directamente al cuerpo a cuerpo último asalto el tercero qué pedazo de combate estamos viendo y siguen de momento Jaime con el mismo ritmo que los anteriores Dios les quedan dos minutos dos minutos dos minutos dos minutos para intentar darle la vuelta a la pelea a ver muy bien para set amor también qué valiente Dios vamos a ver porque a veces los cascos cuando les pasa es que te mueves se te mueve mucho esta visibilidad está dejando mucho salva tanto en el primero como en el segundo pum 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 uy que no amigo mira cómo va Ari Dios Dios han visto la agresividad yo les dije ya definitivamente le iba a acorralar mira acá para set amor quiso acorralarla pero al toque Ari se defendió y la llevó al otro extremo le dijo mira tú te regresas a la esquina tú no me vienes acá a mi esquina a darme hostias yo te regreso a tu esquina y literalmente lo hizo mira le fue a buscar y pum y te regreso y te regreso a tu esquina y te regreso a tu esquina y te regreso a tu esquina po 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 Dios tiene que sacar tiene que sacarlas de la esquina tiene que parar el combate salva porque había habido hay una pequeña pequeña rafa en la esquina se traban lo que se llama trabas en el clinch el público ahora que anima una cosa increíble de verdad está con anuncio la gente así que voy a respetar tranquilos voy a esperar a que se acabe el anuncio para continuar porque soy un streamer que le importa mucho la gente ya sé que mis peladitos del chat no hay anuncios para ellos porque son suscriptores pero vamos a esperar a la gente que no tiene anuncio mira esta pelea esta pelea durísima 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 demasiado demasiado estoy muy 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 sorprendido o sea desde el round uno se notó el nivel de agresividad por mil que no había visto en otros combates salvo el de Momo y Virus y el de Jägger que si fueron combates bien intensos pero hasta incluso este de acá se podría dar en intensidad con el de Jägger y el de Momo de verdad pero sí o sea mira nivel de agresividad yo diría Momo versus Virus y luego Ari versus Paras en Amor y luego Jägger es que el tema de Jägger es que estuvo agresivo pero no lo dejaron desenvolverse tanto a Jägger por el tema de que se cansó el otro siento a cambio acá tres rounds amigos no hay que se cansa nadie acá miren acá no se cansa nadie las dos hasta el último segundo dijo acá que me canso yo ni cagando me canso yo tres rounds completitos miren ya terminó el anuncio sigamos mira cómo conecta mira cómo conecta Ari y conecta y sigue o sea no conecta y retrocede conecta y sigue no amiga no preciso total superando la izquierda que la tenía pegada al mentón pero le ha hecho el giro a la derecha y la ha conectado muy bien está dominando el centro demasiado en caso de que los jueces tengan dudas la que domina el centro del ring es la que lleva la iniciativa se valora eso al tener el centro del ring tiene que caminar mucho menos de lo que está teniendo que caminar para Zetamor por lo tanto se va a cansar ahí ahí ojo ojo demasiado lo que han hecho pero realmente Jaime ¿quién crees que ha ganado el combate después de ver el abrazo creo que ha ganado Ari yo diría que muy muy igualado pero ese último asalto quizás se lo daría un poquito más a Ari en el segundo asalto recordar que le ha llegado mejor que ha habido ese conteo que como has explicado muy bien Ibai no sirve para nada pero es ganar el round ahí le conectó durísimo en los momentos claves y ese detalle que os digo que ante cuando hay igualdad el que es el atacante conectó durísimo si pudiésemos ver una estadística de la cantidad de golpes tirados en este combate acá ha comido más si definitivamente definitivamente una cosa rápida con el tema del advenimiento de las mujeres al mundo del boxeo llegaron a protagonizar un estelar en el Madison Square Garden de Nueva York no había ocurrido nunca un combate femenino con 17.000 personas retransmisión directa para todo el mundo dos mujeres que te y taylor amanda sabrano y hoy es la primera vez que no sea boxeo profesional hay más de 3 millones de personas viendo el combate a dos chicas Cristinini y Jenneran tenemos ganadora en este segundo combate indudablemente tenemos ganadora por decisión dividida ojo dividida 2-1 no estoy temblando todavía no es un anime y la ganadora Ari ya sabía que iba a ganar Ari ya sabía que iba a ganar en la esquina azul Ari Gameplay se lo lleva Ari Gameplay se lo lleva la de Monterrey México con un 2-1 decidido por los jueces Rebén que pedazo de combate hemos tenido que espectáculo hemos tenido lo celebra Rubius también mucha amistad la que tienen con Ari que es la ganadora del segundo combate de la noche hemos vivido y vaya algo completamente histórico eran las participantes que menos vips se estaban tirando que menos se odiaban pero después en el ring solo empezar se han vuelto completamente locas así